La eficacia es la demostración o la estimación de que se produce el efecto deseado, en este caso reducir el riesgo o probabilidad de infección o de enfermedad en una condición experimental, es decir, los ensayos clínicos fase 3. Efectividad es el uso real en una población determinada y puede haber variaciones, a veces la efectividad es menor que la eficacia. En algunas situaciones, como las enfermedades infecciosas, donde hay un efecto poblacional, que justamente es la base teórica de la inmunidad de rebaño, puede incluso la efectividad ser mayor que la eficacia. Las distintas vacunas, se estima su eficacia a partir de los ensayos clínicos, no debe interpretarse como, de esta manera, seis de cada diez, es decir, como el porcentaje de personas a quienes sí protege. No es esa la interpretación técnica de la eficacia. La eficacia es la reducción del riesgo de un desenlace, en este caso de enfermedad COVID, con respecto a la situación de no vacuna. Entonces, es una reducción de porcentaje. Vamos a suponer que en ausencia de vacuna, en una sociedad hay determinado nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo a su vez se estima de manera muy gruesa por la incidencia, número de personas enfermas divididas por número de personas que están en posibilidad de enfermar. Y si a eso reducimos, por ejemplo, para la vacuna Sputnik en 92 por ciento, esa incidencia que quede reducida en 92 por ciento es el riesgo de infección en las personas vacunadas. Entonces, no hay que interpretarla como si el número de eficacia es el número de personas a quien sí le sirve comparado con los que no le sirve.